La zarzuela es alegría. La gente tiene que salir contenta en el teatro. Si no sale contenta en el teatro, aunque estén viendo la Dolores, aunque estén viendo el drama más grande del mundo, no sirve. Esa es la finalidad. He situado la acción en tres momentos álgidos de la zarzuela. Uno es en los años 30, en el momento de la República. Hay una grabación de un disco de zarzuela. Luego, la segunda parte es en los años 60, donde, acompañado de Estudio 1, los sábados había zarzuela, además en playback, como se decía en ese momento. Estamos en directo y entramos en 5, 4, 3, 2, 1 y... Y la tercera parte es una sala de ensayos actual, donde tenemos una perda, un regalo que yo creí que sería imposible, pero no lo es, que es que en el fandango yo le pedí a Lucerotena si quería salir a tocar el fandango, y ante nuestro estupor, ella dijo enseguida que sí. ¡Gracias! 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 Es una música atemporal, es capaz de emocionarte de repente cuando hay un área de Francisquita o una intervención del coro, de esas que están hechas para, como Puccini, para que se suba la berenodina. ¡Gracias!